Mi experiencia en Madrid ha sido súper interesante. El PDDI que he llevado ha complementado bastante mi experiencia profesional. Lo que destacó del programa ha sido la calidad de los profesores. Han sido maestros con mucha experiencia profesional, personal de cada uno de ellos, que la han podido transmitir en clases. Definitivamente recomendaría realizar el programa porque complementa lo que uno estudia en la universidad o en un máster con experiencias personales.